Piedra, papel o tijera, ya teníamos las dos alineaciones, ya está, ya las repasamos. Van a ser piedra, papel o tijera con el jugador bestia. Piedra, papel o tijera. Vamos a ver, para ver quién empieza primero a mover el balón. A ver. Este contra este. A ver, escuchemos. Bueno, ganó el macapaca. Empieza primero el macapaca en mover el balón. Gana macapaca, así que empieza primero macapaca. ¿Listo? ¡Listo! Se viene este primer juego de la eliminatoria. Se viene el primer juego de la eliminatoria. No. No, señores. Empieza primero. Espere, espere. A ver. Listo. Se viene. Va a arrancar en... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y atención. Pita al árbitro. Vamos al fútbol. Arranca. Este primer juego. Este primer juego de la eliminatoria. Este es el número uno. Cuando arranca. Cuando viene, 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 macapaca. Viene. Disparo. Gol. Gol. De Macapaca. Gol. De Macapaca. Macapaca, uno por cero. vamos uno por cero, aquí ponemos el marcador ponemos el marcador aquí uno a cero espere, vamos a hacerle un guión para que no diga diez a espere no hay problema, bueno no hay ningún problema uno a cero, vamos uno por cero